y lógicamente su don de gentes de Don Epi lo hacía de que llegaras, ya llegó el de las noticias, saludos Armando, etc. Bueno, dejó de existir el día de ayer, está siendo velado en el recinto de la oración, allí dentro del recinto de la oración y pues le mandamos precisamente un abrazo muy fuerte a Lupe, a Soco, a Meche, a Mari y a Manuel y vamos a oír lo que nos dicen de Don Epi Menio. Difícil, muy difícil, es mi padre, una persona que admite y respeto y seguir amando toda la vida pero a la vez muy orgullosa por todas las muestras de cariño que hemos tenido por toda la gente todos los comentarios que se hacen acerca de él nos hace muy fuertes ¿Cuál es la enseñanza que le dejó dormir a usted en la familia? Bueno, una enseñanza de desprendimiento, de ayudar al prójimo, de unidad en la familia, de que estemos bien como hermanos o sea, son muchas que sería imposible acordarme ahorita de ellas, pero fue un gran padre Su don de gentes, Armando, fuera de lo normal, me acuerdo muy bien, tráigase a Armando le tengo unos tacos especiales de los que le gustan a él, etcétera Bueno, pues era Don Epi, en el momento en que uno llegaba allí, inmediatamente surgía la pregunta ¿A dónde está Armando? Tráigaselo, ahí le tengo unos tacos y ve, etcétera, las salsas y cosas de esas Simple y sencillamente era Don Epi, 82 años de edad, descanse en paz Armando Así las cosas, buenas tardes Descanse en paz Don Epi, sí lo conocimos, fuimos en varias ocasiones, en muchas ocasiones a las carnitas de Don Epi Ahí tuvimos la oportunidad de saludarlo Bueno, pues son famosas porque el señor le imprimía toda su sapiencia Para hacer las mejores carnitas, los mejores chicharrones Bien, gracias Varela Muchas gracias, Armando Descanse en paz Don Epi y nuestro más sentido pésame a toda la familia Lidia Gallardo